Se molestan porque ahora vamos a elegir o queremos que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elija si el poder judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada? Entonces sí se puede. Y ojalá y se lleve a cabo. Y es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más. Siempre aprende uno, todos los días aprende, escuchando a los demás. Y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos o de los jurisconsultos, de las eminencias, de los expertos, especialistas. Eminencias. Entonces sí es importante la consulta y ya después, ya no voy a decir, no, porque hasta me denunciaron. Ya, no digo, pero van a venir las elecciones y ahí el ciudadano va a decidir libremente.